Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que en mis lágrimas jamás te voy a dar La vida va a decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da Quien no ha amado Que no diga nunca Que vivió jamás Que no diga nunca Gracias por ver el video